Bueno, estamos aquí debajo de la lluvia, celebrando el 20 aniversario del Centro Cultural de España-Córdoba, dos décadas en la ciudad. El Centro Cultural empezó a trabajar hace 20 años gracias a un acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Cultura en concreto, y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, que depende del gobierno de España. Bueno, al Centro Cultural realizamos todo tipo de actividades relacionadas con la cultura, la creación, el pensamiento, y conformamos una red que intenta crear un espacio iberoamericano de cultura en sintonía, en cooperación con el espacio cultural y creativo de España.